Dina Mesa ¿Qué cosa me has hecho? Ay, jipanisto, para andar llorando por tu cariño Tu tierra clarita, tus lindos ojos, me han cautivado, ay, jipanisto ¿Qué cosa me has hecho? Ay, jipanisto, para andar llorando por tu cariño Tu tierra clarita, tus lindos ojos, me han cautivado, ay, jipanisto Con mucho cariño, para la hermosa villa de Quipan Cantándoles, Dina, Dina Mesa Cruzando el puente de Guamantanga, que bonito cantan las abecillas En su dulce canto me van diciendo, que andas llorando por mi cariño Cruzando el puente de Guamantanga, que bonito cantan las abecillas En su dulce canto me van diciendo, que andas llorando por mi cariño Por eso te ruego, ay, jipanisto, que nunca te olvides de mi cariño Vayas donde vayas, ten lo presente, que una hermosa chica te quiso mucho Por eso te ruego, ay, jipanisto, que nunca te olvides de mi cariño Vayas donde vayas, ten lo presente, que una limeñita te quiso mucho Aunque me des un besito, aunque me des un abrazo Si yo te he visto en brazos de otro querer Si yo te he visto en brazos de otro amor Aunque me des un besito, aunque me des un abrazo Si yo te he visto en brazos de otro querer Si yo te he visto en brazos de otro amor ¡Gosta, gosta, 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 gosa nena! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se baila, cómo se goza con Dina! ¡Dina Besa! Extraordinario talento musical Vamos, baila, Alex y Pepe Mandonado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Perú! ¡Muy, uy, uy. ¡Felicidades soilas! Gracias por ver el video.